Restaurante El Madrileño, La Ruta de la Torrija. Han preparado algo muy especial con chocolate, muy diferente dentro de la ruta. Vamos a probarlo, vamos a verlo. La Ruta de la Torrija, Restaurante El Madrileño. Bueno, Carlos, La Ruta de la Torrija. ¿Qué torrija nos habéis preparado? Bueno, este año hemos optado por cambiar un poco y elaborar una torrija con chocolate. Para cambiar un poco, para salir de lo que viene siendo la torrija tradicional. La base sigue siendo la misma, un buen pan de torrija, fríos, infusionar bien en leche, canela, naranja y limón. Bueno, la novedad es chocolate, ¿no? ¿Tiene chocolate? Sí, sí, sí. Si, usamos un chocolate belga, casi puro. Y bueno, estaba teniendo bastante afectación. Es nueva pinta que tiene, ¿eh? Sí, mejor sabe. Va con teja, le ponéis teja. Sí, le ponemos una teja de almendra. Ahí está, una tejita. Tema de lado y una boleta de helado. Madre mía, después de un cofío madrileño, aquí en el restaurante madrileño, esta torrijita, ¿eh? Está buenísima, ahora que estamos acabando la ruta. La mejor opción para acabar estas semanas. Claro que sí, pues empezamos con la ruta de la torrija a partir del 9. Así que nada, venga, Carlos, hasta luego. Adiós. Bueno, vamos a por ello, ¿no? Cuchillo, tenedor, cuchara. Vamos a empezar con la cuchara. A probar la torrija en la ruta de la torrija del madrileño. Ya sabéis que simplemente, pues por... Haces una foto a la torrija, la envías a quericospaña.com y entráis en el sorteo de un fin de semana de un spa en un hotel de cuatro estrellas. Vamos a probar la torrija. De chocolate. Mmm, está rica. Con chocolate, ¿eh? Que original. Se explota en la boca. Fritita. Con el chocolate, con el helado. Y la torrija. Muy buenísima. La ruta de la torrija. No te lo pierdas. El madrileño.